a la Policía Nacional para todos los medios de comunicación, a toda la teleaudiencia de todos estos medios de comunicación. Hoy sí vamos a hacer una claridad de esta rueda de prensa, vamos a tener dos tips. Vamos a hablar de la parte preventiva y de la parte operativa que ha hecho la Policía Nacional y en algunas ocasiones se hizo en conjunto con el Ejército Nacional. En la parte preventiva, tenemos aquí un llamado a atención a todo el Departamento del Casanare. Estamos haciendo una investigación de todos los casos de los delitos que están ocurriendo aquí en el Departamento del Casanare. El 17% de estos delitos son a mano armada y el 83% son factores de oportunidad. Mira, eso nos está llevando a nosotros a que todos estos casos que están ocurriendo frente al hurto son que nosotros los de aquí del Departamento, y me incluyo, estamos dando la famosísima papaya. Le pedimos a toda la sociedad, a toda la comunidad, que vamos a ver un video acá de cómo nosotros damos factores de oportunidad a que estos delincuentes aprovechen esos espacios y nos hurten. Segundo, estamos viviendo una oleada de calor aquí en el Departamento del Casanare. Le pedimos de todo corazón a toda nuestra gente de aquí del Casanare, por favor, cuando estemos en estas fuentes hídricas, hay que evitar dejar residuos sólidos, y en especialmente lo que son botellas, porque por eso podemos tener conflograciones aquí en el Departamento del Casanare. En algunos puntos que hemos descubierto acá en estos últimos días, en estas dos últimas semanas, que la temperatura se ha elevado muchísimo, hemos encontrado gente que está fumando y bota la colilla, y ha hecho conflagraciones. Entonces le pedimos esto a la comunidad, que por favor nos ayude a proteger el medio ambiente. ¿Por qué razón? Porque no necesitamos acabar el planeta. Necesitamos que nuestro futuro, nuestros hijos, vivan en un futuro en paz y en convivencia con la naturaleza. La segunda parte de este rueda de prensa, vamos a hablar de sobre 6, 7 casos de que hicimos operacionales. De excelente importancia aquí en el Departamento y especialmente en dos municipios. Ustedes se van a dar cuenta por qué. Pero vamos a hablar y les voy a mostrar un video de lo que ocurrió y vamos a hablar sobre la parte preventiva. ¿Qué es lo que ocurrió hoy en el Departamento y el Departamento y el Departamento? Siguen Ruth Gorkas. Sí, quiero. Por favor. El 80% de los ciudadanos y ciudadanos son aportados por el sector o de los ciudadanos. Por eso, en el caso de que hay unas campañas para hacer un llamado a los ciudadanos, como es un delidad, el uso de los ciudadanos. En este caso, podemos entrar en la economía con los ciudadanos y los ciudadanos, sino que se quita o no llenar con las llaves de los ciudadanos. Policía Nacional de Colombia Muy bien. ¿Qué ocurrió en este caso? Una patrulla atendió un llamado al 123, atendió este caso. Cuando salieron, se dieron cuenta que había una moto con la llave puesta. Después, se llevaron la moto hasta el CAI. Después de 20 minutos, la persona salió del sitio. Y cuando dijo, ¿mi moto dónde está? Y vimos oportunidad. Como ustedes se dieron cuenta, en la noche hicimos una campaña. Estamos haciendo campaña aquí en todo el municipio, en todos los municipios de aquí en el departamento, especialmente aquí en Yopal. Estamos viendo que la gente no está colocándole los seguros a la moto. Y estos son factores de oportunidad. Este es el famosísimo taconeo. Aquellas personas que le damos papaya, como le decía, sacan la moto y llega otro sinvergüenza con otra moto y la impulsan y las esconden. Entonces, por favor, le pedimos a toda la comunidad, decían, hombre, por favor, no dejen las motos en sitios donde están oscuros. Dejen las motos con seguro. A eso le estamos llamando la atención. Como les decía, estos son los casos a resaltar. Tenemos un caso supremamente importante y de la cual va a hablar el comandante de la SIJIN, donde se registró siete allanamientos, donde tenemos siete capturados, entre ellos una mujer, dos mujeres y seis caballeros. El segundo caso es la captura en flagrancia por el delito de tráfico, fabricación o porte de superfacientes. 750 gramos. El tercer caso es una aprehensión por orden judicial por el delito de homicidio. Este caso es algo que tenemos que resaltar y gracias al personal de la SIJIN y gracias a la comunidad. El siguiente caso es la captura por orden judicial por el delito de abigeato, agravado, de lo cual lo va a hablar el doctor Julio Ramos. Y dos capturas en flagrancia por el delito de hurto aquí en el municipio de Yopal. El último caso es la captura en flagrancia por el delito de fabricación, tráfico y porte o tentativa de armas de fuego, un revólver aquí en el municipio de Tilo de Irán. Va a darle pase o va aquí a seguir la entrevista el señor Mayor Cruz Cruz, por favor. Dios y patria, muy buenas tardes a todos los televidentes y las personas que nos escuchan a través del medio radial. Cordial saludo de nuestro director de investigación criminal, nuestro coronel Maesley de Urrego y de todo el servicio de investigación criminal y el departamento de policía Casanare. Quiero indicarles que el departamento con todas sus capacidades en un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación, específicamente con la Fiscalía 33 seccional EDA, la cual está destacada por nuestro director Anderson Pinilla de la Dirección de Fiscalías para la Lucha Frontal contra el Tráfico de Estuprofacientes, se hizo un trabajo articulado en el cual, como lo mencionaba nuestro comandante del departamento, mi coronel Giovanni Barrero Unigarro, se lograron realizar ocho capturas en total, una en flagrancia y siete mediante orden judicial, tres diligencias de registro de allanamiento. Esta estructura, Grupo Delincuencial Organizado, realizaba su actividad delictiva en un sitio icónico de la ciudad para la recreación y el deporte, conocido como el Parque Extremo. Una investigación que contó con diligencias judiciales, se buscaron recabar elementos de materiales probatorios y evidencia física con técnicas especiales como son el agente encubierto, la interceptación de comunicaciones, un proceso bastante riguroso y judicial profesional de los investigadores con más de un año de investigación que logró permitir este resultado que se materializó el día 20 y 21 de septiembre en horas de la mañana y horas de la noche. Estas personas fueron llevadas ante un juez control de garantías, quien dio aval al procedimiento realizado por la Policía Nacional en conjunto con la Fiscalía General de la Nación, legalizó las capturas, se impulsaron los delitos de concierto para delinquir y tráfico local de estupefacientes. Les fue impuesta medida de aseguramiento en centro intramural a siete de estas personas. Queremos invitar a la ciudadanía a que no permitan ni no hagan parte de este proceso, me refiero a no hacer alguna actividad en denunciar a ser indiferentes ante la entidad judicial de la Fiscalía de la Nación y la Policía Nacional con la Sancional de Investigación Criminal para señalar a las personas que estén vendiendo estupefacientes y estén traficando, porque esto le hace un daño fuerte a la ciudad. Hoy queremos ponerles de presente este resultado, que ha sido un éxito para lograr recuperar este punto que debe ser, como lo dije anteriormente, recreación y deporte para las personas que viven en la ciudad de Yopal. Bueno, como lo referencia ahorita, un año de investigación. Estas personas presentan registros, anotaciones, seis anotaciones en lo que se pudo verificar durante el proceso judicial. Durante la misma investigación se lograron hacer varias materialidades que evidencian la comercialización de estupefacientes y tiene una particularidad. El intercambio se hacía en un punto fijo en el parque extremo, pero también se podía hacer a domicilio. Cuando los jóvenes, las personas que lograban captar para vender estupefacientes no podían ir al parque, lograban llevarla a través de un domicilio y hacer su venta. Las transferencias económicas, como usualmente se hacen en todos los puntos de venta de estupefacientes, con dinero en efectivo no se estaban haciendo y empezaron a utilizar plataformas digitales como lo es NEC. Tienen esta particularidad en esta estructura. Fue detectado y gracias a ellos se contó con los elementos materiales probatorios para poder dejar a disposición estas siete personas mediante orden judicial y una en flagrancia. ¿Este proceso judicial, esta organización hasta donde se detectó, toda la estructura como tal fue impactada? Puede darse que a futuro, como es un escenario de jóvenes que pronto no tienen una capacidad de raciocinio tan fuerte, digámoslo de esta manera, para poder decir no a la droga, pueda ser un punto que de futuro quieran otras personas tratar de ubicarte ahí, pero entre la Policía Nacional y las autoridades locales administrativas se va a continuar con un ejercicio de control en el punto, en el parque extremo, para evitar que se recaiga en la venta de estupefacientes en este sector. La comercialización de estupefacientes en este punto era por vía más o menos de 100 dosis, 120 dosis, en un valor por dosis que oscilaba entre los 4 mil o 6 mil pesos el día, oferta-demanda. El día estaba bueno, pues el precio podía manejarse, de tal manera que los ingresos al día oscilaban entre 600 y 700 mil pesos, estamos hablando de 18 a 20 millones de pesos al mes para estas siete personas que se estaban dedicando a esta comercialización. En días pasados se afectó una estructura criminal que atraía el estupefaciente desde bichada, meta y comercializaba en toda la ciudad. Parte de los proveedores de esta organización podía ser o pudo haber sido esta estructura criminal que logramos desartitular en días anteriores. Dos mujeres. El líder de la organización era Vito, él es el que indicaba las actuaciones a ejecutar por cada una de las personas, pero el trabajo y el rol que cumplían cada una de estas personas es pendedor de estupefacientes en el parque extremo y tratar de captar jóvenes. Hacer llamativo este consumo de estupefacientes para que los jóvenes compraran. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes, estoy muy contento de volverlos a ver que ustedes son nuestros grandes aliados para que toda la población casanareña, que sepa también de las buenas noticias que se entregan de seguridad, porque entendemos que por los comportamientos propios del ser humano, casi siempre las noticias que son negativas, no sé por qué, pero circulan más rápido que las noticias buenas. Entonces, obviamente en estos temas de seguridad, ustedes que siempre están con nosotros, y reitero mi agradecimiento, pues se pueden hacer muchas cosas buenas, pero si de pronto pasa una mala, esa veces puede opacar el trabajo. Yo quiero felicitar a la Policía Nacional en cabeza de nuestro Coronel Giovanni Barrero, también nuestro Mayor Cruz y de toda la Policía, también de mi Coronel Lozano, que me ha acompañado en los municipios por este trabajo que se ha hecho. Y también quiero hacer un llamado muy importante en la prevención, que como abría esta rueda de prensa, mi Coronel y hablamos ayer en una reunión que hicimos para afrontar de aquí en adelante. Como les decía yo ayer a ellos, justamente, estamos como la emisora, que nos dice que ya en septiembre, pues le que viene diciembre. Así nos toca a nosotros, porque el departamento del Casanare basa sus festividades en su gran totalidad entre los meses de diciembre y los meses de enero, y nos toca acercarnos, obviamente. Felicitarlos por ese gran trabajo y por esas capturas que se han hecho. Un delincuente menos en la calle, ustedes no saben mucho que puede empezar a aliviar. Hoy veía circulando, creo que no están aquí los de la portería, pero miraba yo circulando un video, que sacaron de Montería, si no estoy mal. Como un joven arriesgado, que ya no, ni la hora siquiera la están respetando, y cómo empiezan desde allí las mismas personas a entrar entre todos a ayudarnos porque no encontramos otras soluciones. Pero queremos empezar desde la parte preventiva, para que no entreguemos este factor de oportunidad. ¿Cómo es posible que en el video que ustedes acaban de ver, con el trabajo que hizo la policía, dejaron las llaves puestas en la moto? No hay una cosa más fácil que se pueda llegar. Dejan las motos también sin seguro. Hicimos un trabajo con mi coronel y también con Ori Andrés y con toda la policía, creo que hace como unos tres o cuatro meses. Los gestores estaban ahí también ayudando. Ahí al lado de la 19, donde están todas las droguerías, encontramos nosotros, estamos como a las siete, siete y media de la mañana, eran las doce del día y seguían las mismas motos. Obviamente entiende uno que mucha gente va al centro, pero nos decían, claro, las motos permanecieron entre cuatro y cinco horas en el mismo sitio. Entendemos también la dinámica de los trabajos, pero es no entregarles esa oportunidad también a los delincuentes, para que se puedan realizar estos delitos. Y ahí vamos a empezar una campaña con nuestra Policía Nacional, con ustedes que son nuestros mayores aliados, para poderle llegar a la ciudadanía y que la ciudadanía también nos ayude con ese autocuidado y poder lograr entre todos atacar ese flagelo de seguridad. Quiero resaltar dentro de estas capturas la que se hizo en el municipio de Maní. Allí se capturó a una mujer por el delito de tráfico, fabricación o porte de pacientes, entre 150 gramos de descomptifacientes de marihuana en Maní. Todos saben que yo soy de Maní. Y les puedo decir a ustedes, con toda la seguridad del caso, que antes, como él lo decía, era un viejo llanero, que tenía que castarse y botarse en Palazabana el día que llegaran las drogas a un municipio como Maní. Y hoy, lamentablemente, no solo en Maní, sino en muchos municipios, en todos los municipios del departamento, en su gran mayoría, tenemos este problema que estamos atacando. Y un problema que seguimos atacando con todas las dificultades del caso. Porque ustedes saben que la ley también ampara a los consumidores. Obviamente, nosotros respetamos las leyes, respetamos los derechos que se tienen. Ustedes pueden encontrar, o la policía en algún caso podría encontrarle en el baúl, por ejemplo, a una persona una buena cantidad de gramos de marihuana y perfectamente puede tipificarse el delito. Como también puede decir quien lleva ahí que esa es su... ¿Cómo se llama? Esas son sus dosis para el mes y el delito no se puede tipificar. Entonces, mire, que nos encontramos con una complejidad tan grande como es esta. Y que hoy se están adañando de los parques. El skate park es algo que está para el deporte, para la recreación. Y que les agradezco. Y también a la alcaldía de Yopal por ese trabajo y a la policía para recuperar esto tan importante. No podemos permitir que allí lleguen personas como las que están aquí, que se van a presentar a acoger a nuestros muchachos de señuelos y a entregarles gratis esa primera prueba para que caigan en este mar incontrolable como es el de las drogas. Y allí en Maní se hizo este trabajo una mujer de 31 años de edad por el delito de tráfico y fabricación. Les puedo decir a ustedes que tenía en el ESCOA nueve registros por extorsión, tráfico de estupefacientes, violencia intrafamiliar y hurto calificado. Y entonces nos hacemos todos siempre la misma pregunta. ¿Por qué con tantos delitos que tienen estos delincuentes? Háganme la redundancia. Hoy tienen que estar en la calle. Siempre tengo que decir, como lo he manifestado a ustedes, que aunque las autoridades, en el caso de la policía, un año de investigación para realizar todo esto. Un año de investigación. A veces se puede ver truncado porque la misma ley permite que el delincuente salga. Ese es un llamado que se hace al Congreso de la República, al Gobierno Nacional, para que empecemos a cambiar estas leyes y para que empecemos entre todos a que verdaderamente empecemos a cambiar. A que no tengamos muchachos tan jóvenes. Como vemos aquí atrás, lamentablemente, muy jóvenes. Son unos niños que hoy están cogiendo este camino y que miren ya a su corta edad, en el problema que se van a ver abocados ahorita. Segundo, la segunda captura de la que voy a hablar, es una captura que se realizó en el municipio de San Luis de Palenque. A un señor que hicimos un consejo de seguridad, mi coronel Lozano, hace alrededor de un mes y medio en Trinidad. Y nos llamaron de allí los ganaderos, los empresarios y los comerciantes. Estuvimos con la alcaldesa, estuvimos con mi coronel, estuvimos con los concejales allí trabajando. Cuatro largas horas para determinar lo que nos íbamos a comprometer. Hoy le podemos decir a Trinidad que nuestro compromiso, tanto de la policía como de la gobernación, lo hemos venido cumpliendo. El primero, hoy en la Asamblea Departamental, hace un proyecto de vigencia futura donde vamos a ayudarle a la alcaldía de Trinidad para reforzar con tecnología la seguridad en el municipio. Por mil, ¿qué Camilo? Mil quinientos millones de pesos. Y allí vamos a poder nosotros, como nos comprometimos ese día al coronel, porque Trinidad es un municipio que en estos momentos pues no cuenta con un CCTV para poder ayudar a nuestra policía. Lo mismo que a Tocorosal, un compromiso que también tenemos con este gran municipio. Ese fue uno de los compromisos. El otro de los compromisos era que había un señor que le dicen alias Paleta. Ese los tiene ahuyentado allá por el pauta abajo. San Luis Trinidad, el señor Paleta. El señor Paleta ya es reconocido, como decimos en el llano, por ser un cachilapero. Ese no deja caer lazo al suelo a la una de la mañana. Entrena los caballos para que salten el alambrado y poderse robar el ganado. Y el señor Paleta, los comprometimos con la Policía Nacional y otros, más que habían, pues que se iba a hacer un trabajo intenso. Se realizó ese trabajo. Yo les puedo decir a ustedes que el señor Paleta se capturó, que efectivamente tenía unas anotaciones, unas quedas por el mismo delito. Pero lamentablemente, también le tenemos que decir a la ciudadanía que el señor Paleta tiene que presentarse todos los lunes, porque lo dejaron. También, repito, la ley, la benevolencia de la ley lo permite. Y hoy este señor de 33 años de edad, pues sigue rondando por el pauto. Ojalá que más adelante puedan existir unas pruebas más contundentes para que este señor pueda quedar en la cárcel. para que puedan tener un muy buen rato allá y pueda ser ejemplo. Para los que están en este mismo negocio ilícito, en los municipios y se den cuenta que la ley es implacable con esto. ¿Quién ha reconocido en estos sectores en cuanto a los sectores de todas las comunidades de San Juan? ¿Es una cosa que se moda desde San Luis? ¿Es una cosa que se moda? ¿Es una cosa que se moda? ¿Claudita? Hay varios factores, mi amor, que pueden incluir ahí. El primero, lo que tú estás diciendo, efectivamente, la gente puede decir pues yo denunciar a Paleta aquí no puedo meterle un problema y me lo hicieron también. El segundo es que en el derecho que no somos abogados, conocemos que tenemos que, la prueba tiene que ser conducente, pertinente y útil para que pueda ser efectiva y obviamente a veces tenemos la utilidad y la conducencia de la prueba pero nos falta más eficacia para poderla presentar y es ahí es ahí en esa parte donde la ley deja ese vacío para que se pueda dar a un principio del derecho que es el principio de la interpretación y en ese principio de interpretación de la ley lo que se podría manifestar como en este caso del señor Paleta es que el señor pues no representa un peligro para la sociedad que puede salir y que se tiene que presentar cada lunes en el juzgado para determinar los comportamientos que lleva el señor pero seguiremos trabajando seguiremos trabajando abiertamente con este señor él fue él fue capturado en San Luis de Palenco en la carrera décima con calle 2 en el barrio Brisas del Pauto con labores de patrullaje registros y solicitudes de antecedentes de policía nacional y ya cuando hablo aquí de antecedentes nosotros vamos a los municipios que hacemos un trabajo maravilloso con la policía quedamos en algunos trabajos como el que le estamos diciendo y que se están cumpliendo y uno de esos muchos trabajos que hace nuestra policía es redoblar efectivamente la solicitud de antecedentes es algo muy bueno si hablamos nosotros por ejemplo de abijeados tenemos que decir pues que hay que ir a visitar los desprendios de carne hay que ir a visitar los restaurantes bueno donde está efectivamente el negocio donde se puede estar la abijada al cabo del tiempo la misma gente termina quejándose que porque la policía llega a molestar allá y es ahí donde uno hace el llamado lo hacemos o no lo hacemos perdón que lo cojo de ejemplo mi mayor murillo veníamos entrando aquí a la policía solicitaron los documentos nos bajamos entramos y yo le decía a mi mayor a mi siempre me gusta que me soliciten los documentos a mi no me molesta que ni la policía ni el registro o quien corresponda ni a mi me fila mis documentos es algo seguro para todos es un deber que tenemos como ciudadanos de hacerlo pero a veces cuando se hacen estos estos tipos de trabajo que es un trabajo preventivo y se hace de manera constante pues algunas personas se molestan yo diría que no se tienen por qué molestar por lo contrario deberíamos nosotros de estar trabajando mancomunadamente con la policía para empezar a seguir siendo más efectivos en este uno de los mayores delitos que tenemos en el departamento que es el aviseado ahí seguiremos trabajando también con el ICA al que hemos llamado siempre para que nos ayude con este tema y poder seguir siendo entregando resultados bueno nosotros lo que tenemos es lo que nos cuenta la gente y el modus operandi de un cachilapero o de un propagandado pues es casi siempre el mismo estar sobre horas de la noche conocer bien el terreno yo siempre digo que los que están con el aviseato son personas de la misma región son personas que conocen cómo se sale y cómo se entra de una finca obviamente paleta se conoce todo el pauta todo lo que es desde guanapalo hasta riberitas por platanales por el convento santa irene boca del pauta es un tipo como él que obviamente a veces necesitan ayuda porque no solo lo pueden hacer pero que conoce perfectamente el terreno y sabe a qué horas puede llegar conoce sus propietarios ustedes saben que estas fincas en el casanare pues son muy diferentes a las fincas como departamentos del perdido en el que indio quien tiene 10 hectáreas tiene una finca quien tiene 10 hectáreas en casanare tiene un revolcadero de burros como decía mi abuelo aquí las fincas son de 500 hectáreas 300 hectáreas 1000 hectáreas entonces les queda de muy fácil conducción conocer las entradas y salidas para poder llegar a cabo y cometer este el siguiente caso es un caso de muchísima atención hoy el departamento del casanare tenemos la gran dicha de todo este en el tema del homicidio hemos resuelto el 68% que le corresponde a nosotros como policía el siguiente caso es la captura por orden judicial por el delito perdón una prensión por el orden judicial por el delito de homicidio aquí va a hablar el señor mayor cruz de este caso tan importante que hoy se resuelve un momento buenas tardes indicarles que la seccional de investigación criminal en conjunto con la fiscalía 36 local de infancia y adolescencia en el municipio de villanueva el pasado 19 de septiembre del año en curso realizó unas labores de verificación control y logró materializar una prensión de un menor de edad que había participado en un hecho lamentable donde perdió la vida un joven el día primero de junio del año del 2024 este menor de edad fue dejado a disposición de un juez control de garantías y está pendiente por definir su situación judicial cómo sucedió el hecho cómo fue el caso cómo era el modo de foquerándolo quiero contarles que es una pareja el proceso judicial sigue pendiente ubicar la menor una mujer también y es menor de edad estos dos jóvenes niños adolescentes ubicaban personas en los establecimientos ubicaban personas en la calle a través de la joven lograban abordar la persona decirle vamos para un punto alejado un punto oscuro un punto sin cámaras un punto que no fuera de control y que de pronto las unidades policiales no pudieran pasar por el punto o avisaba por medio de su compañero sentimental que era el lugar propicio para lograr robarlo es así que el día primero de junio llevan un joven nos reservamos los nombres de las víctimas y de pronto también de los estimarios son menores de edad los lleva hasta un punto van a robarlo llega el compañero sentimental ella de pronto se hace la persona sorprendida desconocida tal situación y el joven se opone a este hurto en ese riña confrontación tratar de defenderse le propinan una herida con arma blanca a la altura del tórax y el joven pierde la vida a partir de ahí inicia la recolección de elementos materiales probatorios en un trabajo como lo referencié con la fiscalía general de la nación la fiscalía 36 y logramos generar las órdenes de aprehensión materializando una el 16 de septiembre y la otra continuamos con la búsqueda de la menor aprovecho el momento y el espacio para invitarlos a todos a todos los casanareños a dos situaciones a denunciar y a procurar que estos delincuentes que siguen prófugos de la justicia cumplan con este requerimiento judicial para que los hechos delictivos no queden impunos desde la gobernación del Casanare y nuestra alcaldía local en los diferentes municipios que conforman el departamento del Casanare existen unos pagos de recompensa que permiten retribuir en cierta parte esta ayuda y esta colaboración debería ser gratuita pero que en ciertos modos entendemos es necesario para lograr obtener la información y poder materializar estas órdenes judiciales referencia al cartel de los más buscados como uno de los mecanismos que estamos utilizando entre la policía nacional y la entidad gubernamental para poner en buen recaudo de la justicia delincuente 17 actores criminales de los cuales hemos capturado 10 y tenemos pendientes 7 para invitarlos a continuar con la denuncia y de que de pronto pueden presentarse falencias pueden que se presenten inconvenientes pero la policía nacional sigue persiste en la búsqueda de las personas que están cometiendo hechos que hacen que la tranquilidad se pierda en el departamento con esto finalizamos el caso del homicidio en Villanueva y esperamos la captura de la menor de la otra menor bueno buenas tardes para todos los medios de comunicación a los ciudadanos de Yopal desde la alcaldía de Yopal queremos agradecer este balance operacional el parque skatepark ha sido uno de los sitios más emblemáticos donde los ciudadanos han solicitado seguridad agradecerle a nuestra policía nacional especialmente a la especialidad Sijín contarles que estamos muy contentos con las capturas de estos bandidos que se generaron con unas órdenes de allanamiento por orden judicial en tres puntos específicos de la ciudad en el sector de San Marcos en el sector de Villa Benilda y también en el sector de La Bendición decirles que asimismo se generaron dos capturas en flagrancia por el delito de hurto en el barrio Villaflor donde dos personas de 25 y 29 años respectivamente hurtaron la computadora de un vehículo esas son personas que ya están puestas a disposición de las autoridades también contarles que en el corregimiento de Quebrada Seca se generó una captura de una persona que portaba un arma de fuego y esto nos da un aliciente para decirle a los ciudadanos de Yopal que sigan confiando en las autoridades y así como ustedes veían anteriormente esos bandidos que estaban aquí tras las cámaras decirles que vamos a ir contra todos los delincuentes de Yopal desde estas cámaras y desde estos micrófonos le declaramos la guerra frontal a la delincuencia vamos a estar muy atentos receptivos recibiendo la información de todos los ciudadanos de Yopal y decirles que ustedes son el primer aliado que tenemos nosotros como autoridades así que les agradecemos esa confianza que tienen ustedes en nuestra policía nacional en nuestro ejército nacional en nuestra fuerza aérea y en cada institución del estado que nuestro principal compromiso es velar por su seguridad y tranquilidad y sagrado bueno invitamos a todos los medios de comunicación que aquí afuera están todavía los capturados de esta gran operación que nos dolía a nosotros y a la sociedad aquí en Yopal sobre el tema del skate park a todos estos medios de comunicación les agradezco muchísimo por estar aquí y estar compartiendo con la policía nacional si efectivamente si tenemos ese caso en estos momentos tenemos un equipo del GAULA frente a este caso no se ha declarado todavía secuestrada ni nada de eso porque estamos haciendo un proceso judicial en lo cual les invitamos a toda la comunidad si ve a esta joven o alguien tiene alguna información de esta joven inmediatamente se comunique con las líneas del GAULA en estos momentos estamos en todo un proceso judicial estamos verificando cámaras y también estamos haciendo una inspección técnica a muchos celulares frente a este caso nunca 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 nosotros sabemos que hay muchas situaciones familiares y que duelen pero nunca vamos a minimizar un caso si es o no es consumidor de superfacencia eso es un caso que le duele a la familia y como le digo a la familia tenemos un equipo del GAULA especialmente para este caso ¿no? 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 Sí es un tema lamentable lamentable donde nosotros ya empezamos un proceso judicial en contra de estas personas es donde están haciendo un requerimiento de la policía llega a la policía a atender una riña de las cuales uno de los actores se calmó lo retiraron del punto y aprovechando este espacio el resto de la familia fueron a golpear a los policías repudiamos estos hechos de los cuales un policía tres policías se habían lastimado de los cuales nosotros inmediatamente activamos un proceso judicial en contra de estas personas y esperamos que aquí tanto la fiscalía como los jueces den un buen recaudo a estos sujetos que dañan las fiestas dañan y empañan todos estos eventos sociales de los cuales nosotros como policía no somos ciudadanos de segunda mano tenemos algunas personas que algunos uniformados que están en estos momentos pasando una excusa médica ataque a servidor público y también con ellos se llevaron unas esposas estamos también con la administración porque vamos a buscar una sanción administrativa frente a este si tuvimos el apoyo de la alcaldía pero como tal nosotros vamos a buscar con la alcaldía a buscar una sanción administrativa a estas personas bueno si lamentablemente tenemos un caso de homicidio una 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 dama que fue dentro de la vivienda y al parecer fue una situación de ruina intrafamiliar como abrimos este espacio hoy de toda esta de esta rueda de prensa esto es llamado a esta sociedad a todas las personas del departamento del Casanario hay muchas cosas que se pueden solucionar hablando tenemos aquí la patrulla púrpura y de pronto voy a tomar temas que no me competen a mí les llamo a todas estas mujeres que están pasando por situaciones bien complejas en la casa aquí tenemos un programa con el programa púrpura en los cuales estamos ofreciendo a estas mujeres oportunidades con el SENA ¿para qué oportunidades con el SENA? porque creemos que muchos de estos casos que son de violencia intrafamiliar es que ocurre violencia económica y estamos dándole a estas mujeres esos espacios para que ellas empiecen a estudiar y abran espacios económicos sí desafortunadamente tenemos 47 casos de homicidio pero como les decía tenemos la policía nacional tiene resuelto el 68% si tenemos unos suicidios que ocurrieron aquí en el departamento son temas bien complejos bien complejos porque son ya temas muy familiares muy personales por eso es que tenemos estos menores de edad que se han suicidado tenemos ahorita lo que vamos a fortalecer muchísimo lo que es viernes de colegio con su policía porque necesitamos abrir estos espacios y vuelvo y repito aprovechando estos medios de comunicación hoy en día hay muchísimos mecanismos en los colegios donde ellos tienen oportunidades de hablar con los psicólogos si no hay esos espacios en los colegios vamos a estar nosotros llegando a estos colegios los días viernes y vamos a ofrecer una oferta institucional frente a un programa psicológico ¿tú si no hay UPRIaje en los colegios en los colegios como undecos en los colegios Bueno, en eso vamos a hacer una ampliación de este caso, porque es un caso bien interesante, de los cuales al parecer vamos a iniciar un proceso judicial. Sí, sí, Claudia, efectivamente estamos haciendo una investigación frente a esta persona, señalándola. Es una situación muy puntual, porque bueno, dentro de mi posición policial no puedo hablar de casos jurídicos, pero nosotros tenemos que vencerlo jurídicamente a esta persona. Sí, tenemos que, esta persona al parecer ha hecho, cometido algunos delitos. Sí, estaba buscando dónde resguardarse, es verdad. Cuando llegó la patrulla inmediatamente ellos dieron a la huida. Bueno, sí. Es un hecho donde el señor intendente venía por, desde Boyacá hasta aquí el departamento del Catanares. La última llamada que tuvieron él con la señora madre fue a las 11.30 de la noche. Desafortunadamente en ese punto había un camión, un tractocamión que estaba varado. Él tomó al parecer la decisión de viajar por la Oranza Grande. La información que tenemos nosotros mediante medios tecnológicos tomamos que una antena de celular a las 6 de la mañana, 20 kilómetros antes de la Oranza Grande, toma ese celular. Al parecer, al parecer el señor intendente tuvo un micro sueño y después desafortunadamente tenemos este lecho lamentable. Pues, yo tengo, y no soy la persona idónea para hablar de este tema, pero sí me gustaría que ustedes preguntaran al señor Giovanni Sarazá, que es el hermano de sangre de este señor intendente. De igual forma, de igual forma, ahí está la señora, la hermana, que es hermana de sangre. A ver qué tal fue la atención de la Policía Nacional. Les invito a que ellos le pregunten eso. Hay otra persona, que hay una prima, pues nosotros solamente tenemos que atender a la familia de sangre. Atendimos a la mamá, al papá y a los hermanos. Se figuran en el sistema policial, en el FIAS, exactamente. A ellos tenemos que darles respuesta oportuna. Y como tal, nosotros, tanto el departamento de Cacanares, se hizo coordinaciones con el departamento de Boyacá y el Meta, ya que el papá vive en el Meta, hicimos todo un proceso de la parte psicológica, de atención y acompañamiento a la familia. Bueno, hay que decir, hacer entender que también tenía una media hermana. Nosotros aquí en el FIAS, nosotros tenemos, aquí tenemos en el sistema la hermana. Ok. No, fue una captura espectacular. Y a mis policías tengo que resaltarlo. Este es el compromiso por parte de la Dirección General, donde nosotros tenemos como prioridad todo lo que sea tachar, todo lo que es la integralidad policial. Nosotros tenemos que estar apoyando a toda esta gente. A nuestros policías tenemos que agradecerles. Sí, efectivamente, nosotros tenemos este proceso judicial frente a estos sujetos. Fueron capturados porque intentaron sobernar a nuestros policías. Gracias. Gracias.